bueno aventureros y seguimos aquí caminando sobre la calle miren hasta tarimas han hecho ahí para que vean que la gente se rebusca no creo que logremos llegar hasta el salvador del mundo porque está lejos pero la idea era ir a ver el acto así se vive el fervor cívico caminen desde pequeños estamos enseñándole a los niños este a vivir a vivir lo que es la independencia verdad a vivir hola andan bravos ya está calón anda el pobrecito y ustedes son de acá de de san salvador del centro si nosotros primera vez que venimos a presenciar un desfile venimos de tacachico saludos hay para la gente de tacachico saludos para los tacachicos salve tú también tomo un canal de youtube ahí está creo que se suscriban sabe cuántos años de independencia estamos celebrando cuántos años estamos 200 años correcta felicito me va a volver a ir 201 años correcto hay mucha gente que no sabe mire andamos aquí solo porque no sabemos aquí les pregunto estos hipotes y 167 me estaba diciendo él un punto menos un punto menos correcto estamos celebrando los 201 años de independencia patria verdad así es orgullo con orgullo correcto con quien tengo el gusto con marina marina saludos bendicione gracias por la entrevista y felicidades gracias por enseñarle al niño desde pequeño gracias gracias si mira a dónde así va ay hombre está bravo el niño le voy a quitar el toro gracias marina bendicione somos bravos vamos a tratar de llegar a la cerca de la del escenario de la tarima para ver si logramos presenciar el acto bueno señores y en esta fiesta patriótica cívica no podía faltar la famosa yajaira miren esta señora de más de 70 años y se rebusca para bailar mejor de cualquier cachiporra o bueno ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, un saludo a Chacachico ¡Blu! ¡Es la parte de allá! ¡Son fans! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 Gracias. ¿Ves cómo se hace? Miren, aquí está la basura, allá está el basurero, yo no sé por qué me tiran a las calles. Si me pongo a recogerlas todas, no voy a terminar ahora. Para el Tacachico. ¿Y así como anda, no puede bailar el baile famoso? El baile que la llevó hasta las nubes, ¿no? Si, me pongo peces. El mismo. Y es el mismo baile. Solo la canchuga. Así es para la neberita, ¿no? Vaya, ella quiere bailar todo ese. Ah, está bueno, está bueno. Claro, claro. Siren, señores, aquí nos encontramos con la famosísima Yanira de Río. Mi fiel amiga del alma, Vayanira. Conociéndonos estamos y somos amigos del alma allá. Claro, sí. Estamos hablando que esta mujer es una influencer aquí en El Salvador, internacionalmente. O sea, ya saben, ese baile lo tiene que ver si lo hace la... Porque eso se lo llevó hasta las... por dos ocasiones. Por dos ocasiones, sí. Un saludito ahí para... Ah, claro que sí, un saludo para Tacachico Plum. Eso. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pasas bailando también todos. Ahí va, lo hacemos. Vamos a ver. 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 La música va a ser imaginaria. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. No. No, no, no. Este es único. Este es único pues. Es porque has perdido. Conociéndolo... No, no. Es difícil hacer pasos originales. Me faré los otros, los otros... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Lo que más me llena es la humildad de Camoneros. A pesar de la forma que se ve, es una humildad que se alia a toda la gente. Gracias por el apoyo y gracias por el cariño. A ver cuándo va a atacar. Ah, primero Dios, pronto, pronto. Ah, sí, hombre. Ah, claro que así, hay que darle. Se invitaba a expresar, a ver que vamos a tener otra cabina muerta. Ah, serían muertas. Claro, claro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, pero él ha bailado Kike y Chulo y yo con el palo. ¿Cómo es el paso? A ver. Vamos. Miren, señores, aquí todas las puertas, hermanos, están haciendo demostraciones. Ahí está un muchacho soldando, miren, es lo que hago yo en mi trabajo, miren. Pero ahí está, ellos hacen los zapatos para los soldados. Entonces ahora son zapatos soldados. Ahí está el llave. Los zapatos soldados. Ajá. Ya ven, miren. Esto va todo de orden. Ahí están los zapatos soldados. Amigos, nos encontramos ahorita con Pueblo de Socorro Cruz Verde, que están activos acá en el evento. Este, corrimos nosotros a buscarlos, porque había una persona con desmayo. Aquí tenemos a... ¿Cómo es su nombre? Amílcar López. Amílcar López. ¿Qué es lo que debe hacer la gente para no... no verse... El sol, la aglomeración, me imagino que son partes del hospital para que... para... para... para evitar esas... Sí. Acabamos de... de presenciar, verdad, aquí un desmayo desde el joven, que... por causa de... de una insolación, pues... causado el... el desmayo, el desmayo. Entonces nosotros la recomendación que le damos a... a las personas es de que... hidratarse. 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 Es lo más importante, lo esencial. Este... Si no se puede evitar el sol, ¿verdad? Si no se puede evitar el sol, hidratarse, una suorita, y todo. Entonces... Eso, eso. Entonces el compañero... venimos, nos hicimos presentes, pero el muchacho está... Ya está... Ya responsable. Entonces... Hay veces un golpe de calor. Y hay veces que la gente, como no sabe... los procedimientos tienen a poner alcohol. Es recomendable eso, ponerle alcohol a la gente que está en un estado... como el desmayo. Si. Y se puede para... para hacer... para hacerle... para hacerle... al paciente. Ok. Gracias. Muy amable. Bueno, esas son las recomendaciones de los cuerpos de socorro acá. Este... tomen nota, hidratarse bien, tomar agüita, evitar lo más posible... estar mucho en el sol. Si usted va a exponerse al sol, use su gorrita, no como la ando yo, sino que así, normal, o estar de una parte alejada. Ahí estamos. Ahí vemos que da... la pebada, miren, están comprando lentes. ¿Quieren ver? ¿Se quieren ver como Kifli? ¿De aquí en la Kifli, tomando videos? Ajá. Ahí está. ¿Ustedes quieren verse como Kifli? Sí. Ahí está, ¿verdad? Ahí en la Kifli. Al Kifli chiquito. Ajá. Chulo, llegaste a estrellas, hasta los de la Kifli. Sí. Yo ahí me encontré los de la Kifli verde. Yo también los encontré, y les di un chamaco a los dedos, pero como dije, yo no ganaba la Kifli. Sí. Sí. Estoy hablando de los dedos, pero... ¿Qué tal? Estoy bien. Saludos. Saludos. ¡Puta! ¿Era video o era? No, la foto, la foto y el video. Dale la foto, tío. ¿A dónde está el video? Un saludo para la gente de Tacachico Plus. Bendiciones, aquí estoy con mi hermana. Le voy a hacer una entrevista, venga. ¿No se me lo está listo? ¿No se me lo está listo? No, esperate. ¿Yo creé que era la hija? La hija perdida. ¿Cómo se llama? Vaya, lo que no me llama la atención de su canal es hacer un marido para meterse a esa mierda. No, no duele. Solo al principio duele. ¿Ah? Solo al principio duele. Solo lo le deciste. A la larga se acostumbra. Ey, ustedes son de Tacachico. Tacachico Plus. ¿Y qué han sentido estar acá en esta fiesta? ¿Y habían tenido? Las hechas como canal a grabar acá. Yo no salgo en banda, generalmente. No me quedo en lugar para cotreros. Banda de todo. Banda de guerra. Banda de guerra. ¿Banda de cotrero? No, parte. Porque el problema es en el ejército. A huevos, a huevos. la otra es que no nos quedaba lugar porque estamos así que muy parados entonces hoy en 23,000 ya nos dimos para acá y presento a los restos tienen asiento de sentimiento en este lugar que ustedes van a escuchar gracias